de todo lo que pasó en el día de hoy, desde los juegos, pasando por los reclamos, pasando por la definición de cada punto, hashtag combate, hashtag combate, tu opinión nos interesa y llega ahora el turno de la tirolesa al revés, un juego donde los participantes tendrán que bajar y volver a subir, pero antes te digo, mañana es viernes y los viernes se van 10 mil pesos de combate, así que manda un SMS al 2090 con la palabra rojo o la palabra verde, fotos, videos, información exclusiva de nuestros participantes y la posibilidad de ganar 10 mil pesos que se van mañana, así que ahora y las 24 horas del día, acuérdate, ya más de 100 mil pesos entregó combate, mañana hay 10 mil más. Ahora sí comienza el juego, entonces, ¿dónde están los muchachos? Veo la tirolesa ahí abajo que tiene que subir, no sé cómo es que se sube, si sube automático, ah, la suben ellos directamente, claro, qué boludo, ¿cómo es el juego? Por eso se llama tirolesa al revés, tendremos a nuestros participantes que arrancan desde aquí, yo estoy paseando por todos lados, hice todo lo contrario de lo que me dijeron, es lo que hice, hay que venir acá, colgarse, ir trepando con las manos hacia atrás, mientras los vemos a Congo preparándose, ir colgándose con las manos hacia atrás y llegar hasta arriba de todo. Esto es así, jefe, ¿me lo puede confirmar que no estoy diciendo ninguna sandez? Sí, señor, está perfecto. Una vez que lleguen arriba, ¿qué pasa? Toman el banderín y vuelven a bajar. Correcto, correcto. Y una vez que llegan acá, tocan la campana, ¿está claro? Perfecto, así me gusta. No, 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 señor. ¿Cómo no, 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 no? Me parece que tiene una confusión. ¿Por qué tengo una confusión? Pero ya se la aclaro. Suben de espaldas. Sí. Toman el banderín y se tiran y tocan la campana. Se tira el otro compañero por la rampa. Ahí va, claro. Yo me dejé llevar por... Delfinea, señor. Por eso perdía siempre el día de la convivio. Sube por la rampa. Perfecto, pues hace radio. Y el otro compañero... Correcto. Y ahí viene la campana. Perfecto, jefe. Disculpe. Esto es trabajo en equipo, señor. Bueno, jefe, recuerdo una cosa. Ayer hubo el juego de las imágenes colgadas que hubo que recontar el resultado porque había quedado abierto. Así es. Ya que estamos dando fallos de puntos, ¿me puede decir quién ganó ese punto en el día de ayer? Por supuesto. El equipo verde consiguió 13 aciertos y el equipo rojo, 15 aciertos. ¡Puntos! Hace calor, vacate el show. Este es el juego de ayer. Estuve festejando, pero es por eso, por el de ayer. Claro. Entonces, ¿cómo sigue el score hasta este momento, jefe? Lo vemos en pantalla, señor. Yo no lo veo en pantalla, por eso le pregunto. Dígame. 6 a 6. Ya lo habíamos sumado al score, señor. Ah, ya estaba sumado. Perfecto. Ahora, con todo esto claro, Alex Klach, como dicen los alemanes. ¿Arranca, Congo? ¿Vos sos el primero? Soy el primero. Bueno, ¿podemos hacer este juego? ¿Podemos hacer una tregua por este juego? ¿Un juego tregua? Se saludan. Perfecto. Bueno, a colgarse. Maxi, ¿podemos hacer tregua? ¿Se compromete a este juego a no protestar? Seguro. ¿Este juego a no protestar? Es la idea. Es la idea, no me sirve. Yo me comprometo. ¿Este juego se puede comprometer a no protestar? No vamos a protestar. Vamos a jugar. Sí. ¿Se puede comprometer a no protestar? Sí, me comprometo a no. Vamos, perfecto. ¿Cómo se lo agradezco, señor? Listo, jefe. Después le voy a contar quién de estos cuatro que está acá el fin de semana tuvo una presentación en el interior del país. Una discoteca así. Una discoteca que van 2.000, fueron los señores 4.000. Después se lo cuento. Bien. Está Congo listo entonces para subir. Qué grande. Nuestros participantes están dando la vuelta a la Argentina. Ahí está Congo. Traigan alfajores, chicos, siempre. Siempre recuerden una cajita de alfajores. No pido más que eso. Una cajita de alfajores, un salamito, cosas light. ¿Está listo, Congo? ¿Estamos? ¿Está? ¿Pulgar arriba? Pulgar arriba. Perfecto. Esto es combate. Ahí sale Congo hacia atrás. Fuerza de brazos. Presión. Ahí llega hasta arriba. Le pasa el banderín a Micaela que se tira y viene nadando. Le pasará el banderín a Maxi que tiene que delfinear. La semana que viene, delfinea, delfina. Atentos a ese momento. Ahí sube Micaela. Ya está aquí. Y Maxi está subiendo. Llega a colgarse por la liana. Y le tendrá que dar el banderín a Congo. Que con el banderín en la mano se arrojará por la tironeza. Y ahí buscaremos Campana. Estamos en 40 segundos. Llegará antes del minuto. Lo veremos. Viene Congo a toda velocidad. ¡Y Campana! Campana, jefe. ¿Cuál es el tiempo oficial? Vamos a ver la replay para corroborarlo, señor. Pero, por favor, veámosla. ¿Cómo que no? Veámos la replay, jefe. Y ahí buscaremos Campana. Estamos en 40 segundos. Llegará antes del minuto. Lo veremos. Viene Congo a toda velocidad. ¡Y Campana! Ahí está, jefe. ¿Y cuál es el punto, entonces? ¡46 segundos! ¡46 segundos! ¡Buen tiempo, eh! ¡Buen tiempo para el equipo verde! Y estoy con los nuevos capitanes. Lucas Velasco, bienvenido. Leandro Pena, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Hoy fue un día de entrenamiento muy intenso. ¿Tienen claro que, además de vuestra tarea como capitanes, van a tener que muchas veces contener, si los chicos se ponen así, tranquilos? Hay un trabajo psicológico también. Sí, obviamente. Estuve mirando y la verdad que me puse nervioso hasta yo y no tengo nada que ver, pero, bueno, seguramente voy a compartir con algunos de los chicos que están ahora, así que, bueno, hay que contenerlos. Vos, Leandro, ya pasaste por esto. ¿Cómo se hace después del programa? ¿Se pelearon uno enojado, el otro enojado? ¿Cómo sigue? Ahora estoy haciéndolo antes del programa, conteniéndolo ya antes, antes que diciéndole, chicos, por acá no va la cosa, nos tranquilicemos, tenemos que cuidar mucho físicamente. ¿Pero cómo haces un día? ¿Se te pelean así como se pelearon hoy? ¿Qué se dice después? Y vamos a ver, porque ahora... Es clarecedor. Claro, por el tiempo que va, mucho no lo estoy conociendo, personalmente, así viene en la profundidad de ellos, pero cada uno se va a ir después viéndolo en vivo, ¿no? Perfecto, son nuestros nuevos capitanes y si vos querés saber todo, por ejemplo, de ellos, tenés que enviar un SMS con rojo o verde al 2090 y además de todo podés ganar 10 mil pesos que se van mañana. 100 mil pesos, ya se fueron. Mañana se van 10 mil más. Rojo o verde al 2090 a las 24 horas del día. Momento de Julián Stravitz que dice, voy a ganar todo con el rojo. Vine al rojo a ganar. ¿Lo logrará? Veremos. Esto es combate. Ahí va hacia atrás, Julián. Tiene que llegar hasta arriba y darle el banderín a Flor Viña. Ahí llegó y se lo pasa. Ya se tiró Flor, que viene nadando a darle a Sergio. Participan casi todos los integrantes del equipo. Sergio ya está en el agua y empieza a saltar. Tiene que hacerlo en menos de 45, era 44, bueno. 46 segundos. 46, perfecto, jefe. Tiene que hacer un tiempo mejor de 46. Ya vamos, 30. Sube ahora, sube Sergio Seri y le tiene que dar el banderín a Julián. Lograrán llegar, le quedan pocos segundos y veamos entonces qué sucede. Llega o no llega, llega o no llega, campana, jefe. ¿Hay que ver Ripley o no hay que ver Ripley? Sí la quiero ver, señor. Veámosla entonces, jefe. No se quede sin eso. Quedan pocos segundos.